¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Se acabó! Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes, ah? Lo que ustedes me están haciendo no tiene límites. ¿Pero qué te estamos haciendo? Ah, no, lleva ese chifón para que te disculpen. ¡Sí! Eres un idiota, Raúl. ¡Eh, Charo! Charo, un momento. No, 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 no. Un momentito, usted, señorita. Yo no le he dado confianza para que me trate de esa manera. Ay, perdón, señora Charo. No, 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 no pierdas tu tiempo, Viviana. Por favor. Solo espero que se atraganten con ese chifón. ¡Bravo, Charito! Muy bien que lo pongas en su sitio. Sin hipocresía, reina. No son hipocresías, Charito. Realmente me embarga un sentimiento honesto, solidario y femenino. Que no nos hagan sufrir esto, desgracia. Y la próxima vez que la Charo me venga a buscar la bronca por tu culpa, te la vas a ver conmigo, ¿ah? Contigo es nueva, nanina. Están locos en este barrio, ¿no? Te lo dije hace tiempo. ¿Todavía quieres conocerlos más? Lo ha pasado a Charo, ¿no? ¿Quieres chifón? No, no tengo hambre. ¿Pasa algo? ¿A mí? Nada. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Me tendría que ir mal? No, no. Bueno, yo sí voy a comer porque tengo hambre. ¿Sabes qué? Tengo una curiosidad. ¿Por qué le pediste consejo a tu ex? No sabía qué hacer. Tú te fuiste de la casa, yo quería que regreses, necesitaba una opinión femenina y Charo está al frente. Ah, claro. O sea, no podías resolver tu problema solo. Está bastante grandecito, ¿no? Pero solo conversamos un rato, me dio un par de consejos y nada más. Ah, ya, ok. Te juro que no pasó nada. Ya sé que no pasó nada, obviamente no pasó nada. ¿Entonces por qué te pones así? ¿Así cómo? ¿Qué, cómo me pongo? ¿Tengo cara de molesto? No. Exactamente, yo no me molesto. Yo soy así, soy fresh. Ah, ok. Ok. Todo bien, entonces. Por supuesto. Y tampoco creas que tengo celos de Charo, ¿ah? Yo no soy ese tipo de mujer y yo no me pongo celosa. No, no, sí, me queda claro. ¿Sabes que a mí no me queda claro? ¿Qué? Que yo voy a la casa de los González, tomo fotos y tú te enojas. ¿No? Y después tú vas y vienes como te da la gana, le pides consejos a tu ex mujer. Y yo tengo que estar tranquila. O sea, no. O sea, ya sé cómo fui. No entiendo. O sea, ¿quién me lo puedes explicar? ¿No? Por curiosidad. Vivian. No tienes por qué molestarte, ¿no? No estoy molesta. ¿No? No. Si realmente estuviera molesta ya habrían volado varios adornos por los aires. ¿Tú no harías eso? Corrección. Nunca me has visto molesta. Viviana, discúlpame. ¿Por qué? Si yo no estoy peleando. No está molesta, pero parece molesta. No estamos peleados, pero parece que estamos peleados. ¿Quién entiende a las mujeres? Se llevó un cuchillo arriba. Ha tomado una fatal determinación. Viviana. No, no, no lo hagas. ¿Y piensas que te voy a imitar Chifón después de todo lo que has hecho? Perdón, pensé que... Sí, sí, sí. Y su ex que quiere un atragante encima. ¿Cómo va a atragantar? No sé que era la más cuerda de la familia. Me duele, cariño. ¿Aprenderme? Ya, ya. Bueno, anoche tu tía Tere y yo salimos. Sí, me enteré, me pareció bien raro. ¿Te parece raro que yo salga a Gre? Sí, bueno, de ahora en adelante algunas cosas en esta casa van a cambiar. Pero es tu zapato, hija. Bueno, te cuento que salimos con tu tía Tere y conocimos a un hombre muy agradable, muy interesante. ¿Y chavaro? ¡Ay, Gre! Su tía Tere es siempre tan exagerada con todo. Y hablando de ella, más bien sabías que ya no quiere saber nada con Manolo. ¿Isabela te sigue molestando? No. Por lo menos tu madre ya puso los puntos sobre las sillas. ¡Uy, qué puntos, ah! ¡Uy, tremenda cachetada que le mandó el platanazo con todas las de Dalea! Muy bien, Charito. Sigue así. Charito. Te dije que algunas cosas iban a cambiar. ¿Y qué le hiciste a Raúl? Bueno, se burló de mí, pues, y no me quedé callada por enésima vez, así que ¡pah! Le mandé una cachetada. Lo sigues amando, ¿verdad? Has hablado con tu tía Tere, ¿no? Le dije que se quedara callada. No, mi tía Tere no me dijo nada, mami. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a pelear con su novia por él? Tú se lo quitas fácil a mami. Y cuando le pregunté con quién estaba hablando, me dijo que con una amiga. Muy misterioso él. Ay, mi amor. Ay, pero eso me tranquiliza, Grace, porque quiere decir que ya se olvidó de Fernanda. O sea que ya sabías. Bueno, algo me contó y la verdad que lo vi bastante ilusionado, pero no me dio detalles. ¿Quién sé? Y cuando le pregunté con quién estaba hablando, me dijo que con una amiga. Muy misterioso él. Ay, mi amor. Ay, pero eso me tranquiliza, Grace, porque quiere decir que ya se olvidó de Fernanda. O sea que ya sabías. Bueno, algo me contó y la verdad que lo vi bastante ilusionado, pero no me dio detalles. ¿Quién será, no? Ni idea. Ponte un par de piedras en esa mochila y que vas a salir volando, flam... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!